Hola, ¿qué tal? Estamos comenzando un nuevo programa de Interés TV. Agradeciendo a nuestros televidentes de Resistencia y Corrientes por elegirnos a través de GigaRed los días sábados, pero también nos pueden ver los días lunes, miércoles y viernes con los horarios que aparecen en pantalla. También nos pueden ver a través de YouTube buscando de Interés TV. Van a aparecer los programas anteriores y recuerden que también pueden suscribirse para recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video. Pueden ver también en el Facebook, estamos como de Interés TV, donde subimos los enlaces de los programas con otras fotos y les invitamos a que puedan enviarnos sus fotos para que puedan verse y también seguir enviándonos propuestas de temas que les interesaría ver en los siguientes programas, como ya lo están haciendo a nivel provincial, a nivel nacional e internacional. Y quiero agradecer muy especialmente a Charly por el look que en cada programa me está dando, el tiempo que me dedica en dejarme espectacular realmente en maquillaje y peinado. Lo pueden encontrar en Iara by Charly Group en Avenida Italia 712 en Resistencia. Como también pueden reservar sus turnos en 3624-427-427 para estar espectacular en cada evento que tengan o para renovar un look. Así que chicas, les invito a poder visitarlos porque es un genio realmente, más que un estilista. Y también recuerden visitar los locales de Resistencia y Corrientes de Tiet Natural para poder encontrar esos productos naturales y artesanales y frutos secos que hablaban los profesionales en el programa pasado para tener una vida saludable, poder verse y sentirse bien. Y para estar en movimiento y estar en forma todo el año, recuerden que pueden visitar en el Body Gym, donde van a encontrar pilates, musculación, ritmos y una amplia variedad de ejercicios para mantenerlos en forma. Y todo este mes recuerden que pueden seguir con la preinscripción a los cursos del 2016. Ahora, vamos con la intro y seguimos con más de Interés TV. ¡Suscríbete al canal! El tema que abordaremos a continuación es muy importante para la mujer y para la sociedad en general también, ya que el día 25 de noviembre fue el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y fue elegido este día por la ONU por recordar la muerte de tres mujeres de República Dominicana en manos de un gobierno dictatorial. En Resistencia hubo una marcha multitudinaria en manifestación de la eliminación de esta violencia que sufren las mujeres a nivel mundial y hubieron diferentes organizaciones e instituciones apoyando y de Interés TV estuvo también participando en esta marcha y veremos unas notas a continuación acerca de este tema. Bueno, estamos acá en la marcha contra la violencia contra la mujer y vamos a hablar con uno de los coordinadores. Bien, yo pertenezco a la coordinación de la diversidad sexual de una fundación, Mamaluz, la cual con la mesa coordinadora articulando, estamos caminando en defensa de unos derechos por segunda vez en el Chaco. Agradezco su presencia y desde ya acompañarnos siempre en estas instancias, que es muy importante para todo nuestro pueblo, acompañar y que esto no vuelva a suceder. Y esto se está haciendo entonces a nivel mundial esta marcha y en Resistencia están participando cuántas agrupaciones aproximadamente. Más o menos más de 100 organizaciones organizadas a través de sus actividades para trabajar sobre la temática de la no violencia sobre la mujer. Entonces, Derecho Humano también trabaja sobre esa temática. Bueno, ahora estamos con una de las organizaciones que está participando, que es la Embajada Mundial de Activistas por la Paz. ¿Qué motivos te impulsan a estar en esta marcha? Bueno, esta institución, la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, lo que hace es trabajar en pro de la familia humana. Así que todo lo que tenga que ver con los derechos humanos, con la no violencia, estamos apoyando esta causa. Ni una menos, ni una muerta más. Ni una menos, ni una muerta más. Nosotros pertenecemos a la dirección de la mujer, que depende del desarrollo social. Tenemos un departamento que se llama Intervención Comunitaria, que estuvo trabajando hace unos meses atrás con el programa de Ellas Hacen, capacitando a preventoras de violencia. Nosotros como preventoras comunitarias somos las primeras que estamos en contacto con la víctima en nuestra comunidad, en nuestras cooperativas, en nuestros barrios. Nosotras ayudamos a que estas mujeres no estén solas, que puedan superar esa situación de violencia. Y cuando están preparadas para hacer la denuncia, las derivamos a la línea 137, que es donde corresponde, para que las atiendan las asistentes sociales, abogadas y psicólogas. Y bueno, para que se termine este flagelo de la violencia hacia las mujeres. Sobre todo, concientización. Mucha concientización y que esto sea reiterado. Y que esto no va a quedar hoy, porque es un día. Esto se tiene que continuar. Entonces, ¿cuál es el grito de la mujer defendiendo? Ni una menos, ni una menos, ni una menos, no estás sola. Ni una menos, no más muertas basta. Ya volvemos con más de Interés TV. ¡Suscríbete al canal! Estás viendo de Interés TV. Ahora veremos una entrevista con Nancy Sotelo, que es una representante de una organización que trabaja a favor de la mujer y nos estará contando un poco más acerca de esta problemática. Bienvenida, concejal. Muchas gracias. Hay un estudio de la ONU que dice que una de cada tres mujeres y niñas experimentan violencia a lo largo de su vida. ¿Cómo ustedes están trabajando en esta parte? Sí, el proceso que llevamos adelante desde el movimiento de mujeres, Mumalá y de otras instancias, tiene que ver con hacer visible la violencia. Y muchas veces, un tiempo atrás, muchas mujeres no se reconocían como víctimas de violencia. Ahora comenzamos a reconocernos como víctimas y es por eso que el porcentaje es tan alto. La mayoría de los femicidios es debido a estos enemigos íntimos, donde generalmente es la pareja, el esposo que lleva esto, ya que dice que una mujer muere cada 30 horas en Argentina. Y en ese contexto, la mayoría de los femicidas son la pareja, la expareja, el novio, el marido, por eso hablamos de enemigos íntimos, porque se da en un círculo íntimo de la víctima y lamentablemente las cifras son esas. Por ahora no tenemos registros oficiales, son registros de los medios de comunicación, o sea que se elabora con esa información y esa fuente. Lo que nos está marcando, como decís vos, que pueden ser mayores, porque al no tener datos oficiales sabemos que pueden haber más. Lamentablemente, con los registros que contamos, igual siguen aumentando. Fíjate vos que del 3 de junio, que se hizo la primera movilización y una menos, a ahora, a noviembre, sumamos 87 femicidios. Es un dato tremendo. Y en este 25 de noviembre, como se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Violencia, se toma nuevamente esa convocatoria para marchar en todo el país bajo la misma consigna y con la misma fuerza, pidiendo un alto a la violencia. Entonces, a partir de que se aprobó la ley en el 2009, comenzó como a hacer ruido todo este tema, porque antes era como algo común. Incluso hay un estudio que dice que las mujeres ven cuando son niñas de sus madres, de que sus parejas tenían ataques de violencia contra ellas y ya se toma, son como pautas culturales que se toma como algo normal y no como un delito. Así es, de toda esta movilización social fue necesaria para llegar a los cambios legislativos. Y en el 2009 se sanciona la Ley Nacional 26.485, que es una ley integral para prevenir, para sancionar y para erradicar la violencia de género, específicamente hacia las mujeres. Y esta ley es un cambio de paradigma, porque como decís vos, anteriormente la violencia era considerada en un ámbito familiar y cerrado, en un ámbito doméstico nada más. Y en realidad la violencia trasciende, las cuatro paredes de la casa trasciende lo doméstico y hay diferentes tipos de violencia. La ley tipifica y da cuenta de las formas de la violencia. La violencia obstétrica, la violencia sexual, la violencia económica, la violencia institucional, la violencia simbólica, la violencia mediática. Y la violencia doméstica pasa a ser una de las tantas formas. Hablabas acerca de tener un círculo de violencia. ¿Cuál es el círculo de violencia? Sí, el círculo de la violencia está formado de tres etapas. La primera es donde se repiten y se dan sucesos de diferentes formas de violencia, donde para pasar a la segunda, en esta segunda etapa se genera un hecho de violencia física y la mujer, ante esta situación, acepta las disculpas, el golpeador pide disculpas y se habla de una luna de miel donde se perdonan y decimos que es un círculo porque esas etapas continúan. Luego de las disculpas pasa un tiempo, después vuelve con las agresiones, vuelve con los golpes y si la mujer no puede salir de ese círculo, le espera el femicidio. O sea, por eso hacemos hincapié y por eso la importancia de entender que este círculo tiene como una pieza fundamental a una mujer vulnerable que debe ser acompañada, debe ser comprendida para que pueda romper esa situación de violencia. Es importante la concientización y en eso ustedes están trabajando mucho. Contanos un poquito. Nosotras abordamos diferentes temas, no solamente la situación de violencia. También hacemos hincapié en la comunicación no sexista, en la infancia con nuevas pautas de crianza, de cuidado, en difundir los derechos, en conocer nuestros derechos. También hacemos hincapié en fortalecernos nosotras como acompañantes de víctimas porque muchas veces cuesta poder comprender a una mujer vulnerable y víctima. Cuesta entender esta situación del círculo de la violencia, el no te metás, el no intervenir porque lo perdona y vuelve. Una serie de situaciones que tenemos que ver y fortalecernos a quienes acompañamos a víctimas porque no se sale sola, se sale acompañada y muchas veces depende de un tiempo de comprensión, de un contexto, la familia, las amigas, la propia víctima y eso la verdad que es un trabajo cotidiano. Pero a lo largo del año tenemos actividades propias, en el caso de nuestra provincia realizamos talleres en la universidad, en la Facultad de Humanidades, también talleres de comunicación, como te decía, comunicación no sexista, y talleres con las propias mujeres, encuentros de capacitación algunos, a otros encuentros que tienen que ver más con expresión y con cuestiones artísticas, de brindar un espacio para poder compartir con aquellas mujeres que son víctimas y con algunas que ya han podido salir de esa situación. Y una serie de actividades que hacen a la concientización, porque insistimos en que es una cuestión cotidiana y fundamentalmente la movilización permanente reivindicando los derechos logrados y también haciendo hincapié en lo que nos falta. ¿Y hay algún en las redes sociales donde pueden enterarse de los días donde se va a realizar? En las redes sociales, que es la verdad que un canal de comunicación rápido y gratuito, somos Mumalachaco porque estamos en diferentes provincias, así que ahí en Facebook nos pueden buscar como Mumalachaco y nos conectamos, estamos muy pendientes de esa vía de comunicación y seguramente más allá de que todas las actividades las publicamos y son abiertas y gratuitas, a través de alguna consulta puntual lo pueden hacer a través de las redes. Por último, ¿qué mensaje podrías dejar a todas las mujeres y al público en general que está habiendo de Interés TV acerca de este tema? Que la violencia no es natural, que tenemos que entender eso y que así como se construye y se acepta una persona y una relación violenta, también debemos entender que podemos vivir, y es nuestro derecho, vivir sin violencia, ningún tipo de violencia con ninguna persona, tampoco con una pareja, un compañero, pero que la violencia trasciende las cuestiones de pareja y que estamos en una sociedad cada vez más violenta y que cada vez somos las mujeres la mayoría de las víctimas. Así que debemos todos los días tener nuestro granito de arena para reflexionar sobre nuestras conductas, sobre las pautas de crianza, sobre cómo nos relacionamos y que ese sin duda es el camino hacia la no violencia. Estamos viendo que están habiendo avances con respecto a este tema y cómo la sociedad y los medios de comunicación están alzando su voz y se están manifestando con respecto a la violencia contra la mujer y también las instituciones y organizaciones, cómo están haciendo valer los derechos de la mujer. También estuvimos en resistencia en el primer Congreso Internacional por la Diversidad de Género, donde se tocaron varios temas que veremos a continuación. En la actualidad, lo que sí sabemos, y esto nos lo ha sido transmitido por las organizaciones sociales y que son quienes nos enseñaron el camino que teníamos que seguir, las grandes dificultades en el ámbito laboral es para las personas trans la dificultad reside en poder acceder a un puesto de trabajo porque aún existen prejuicios que hace que a la larga muchas personas gays y lesbianas que lo tienen al trabajo tengan que desistir de él o son expulsados o renuncian, con lo cual pasan a formar parte nuevamente de grupos de personas desocupadas. Para nosotras es un logro que estemos como sociedad incluida, participando, hablando sobre nuestros derechos, las reformas de derechos que hay, que se tienen que implementar en nuestra provincia, así como Nación está haciendo, tenemos que hacerlo nosotros también. Lo que tenemos que hacer es reforzar todos esos logros y por eso digo que estoy contenta por esta actividad que se realiza, que es este primer congreso. Entonces vinimos a presentar el material que estamos trabajando, un glosario de buenas prácticas del vocabulario de la diversidad sexual en el ámbito del trabajo y un cuadernillo de situaciones de discriminación de la diversidad sexual dentro del ámbito laboral. Fueron estos dos documentos que vinimos a traer al Chaco para que puedan utilizarse como herramientas. Pero lo importante es que tenemos un avance y una contención desde las leyes que no van a permitir que retrocedamos jamás. Entonces desde ese piso, desde esa base que hemos logrado y desde ese marco normativo que nos contiene, para adelante, para seguir avanzando, para empoderar a las compañeras, para hablar que en Chaco todavía hay mucho por hacer, como en toda la región, en toda la nación, en verdad, pero particularmente en Chaco está buenísimo que hoy podamos hablar en este congreso y contar realidades que la gente común, digamos, no tenía acceso. Trabajamos generalmente, que es lo que proponemos que se puede hacer desde todos los sectores el trabajo en redes. Hemos conformado el grupo de organismos del Estado Nacional para la promoción y protección de derechos de la población LGTBI, que lo que nos hemos propuesto como objetivo principal es poder federalizar todas las acciones que venimos llevando a cabo allá en Buenos Aires, pero que esto se pueda llevar a todas las provincias y que sea un compromiso de todas las instituciones, todos los organismos del Estado, ya sean provinciales, municipales, nacionales, para seguir trabajando en esta temática. Ya volvemos con más de Interés TV. ¡Gracias! Continuamos con más de Interés TV. Nuestros amigos del Body Gym estuvieron celebrando su fiesta de fin de año y nosotros estuvimos allí. Estamos en el cierre lectivo del Body Institute donde ahora vamos a estar hablando con su directora, María Elbogado, que nos va a estar contando un poquito acerca de qué es lo que está pasando el día de hoy y también para conocer más acerca de este instituto. Estamos cerrando el ciclo lectivo 2015 que es el cierre de todos los cursos que se realizan en el instituto. Es brindarle las herramientas, la música, la parte de anatomía, fisiología, el conocimiento del cuerpo, para que pueda llegar a crear su propia empresa. ¿Cuántos cursos se están dando en el Body Institute actualmente? Son 22 cursos. Te puedo comentar que los cursos largos son los que son bases, los que duran de uno a dos años. Y las jornadas y capacitaciones es para los profesores que ya eligieron una base a la que se van a dedicar y de ahí se pueden capacitar y hacer jornadas de un día, de tres meses. Y eso me da mucha satisfacción y es un sueño también cumplido sentir que me vienen a contar de que dan clase en una iglesia o de una persona jubilada que estaba depresiva y que hizo un curso y que me cuenta estoy dando yoga en un garage de mi casa. Y eso para mí es una satisfacción y un sueño cumplido. Actualmente estoy trabajando con una empresa CAFIT que es una empresa internacional pero quiero agregar profesores que siento que ya están capacitados para seguir esta gran empresa que empezó hace 10 años. Hoy van a participar futuros profesores, futuros líderes de grupo que van a hacer la muestra de lo que aprendieron durante el año. Estamos encantados de estar charlando con vos hoy en esta noche tan especial de nuestro Instituto El Bodillín donde nosotros también estamos trabajando con Ballet Clásico acompañando a los chicos en el arte que ahora se está transformando popular, un arte muy delicado. Trajimos esta noche en este lugar especial nuestra compañía de ballet. Los alumnos han participado en un concurso interamericano de danza donde ya obtuvieron medalla de oro, medalla de plata, bronce y una beca para Buenos Aires. Así que fue muy fructífero el año para nosotros. Creo que el Bodi nos trajo mucha suerte. Queremos invitar a que se acerquen al Bodi y para disfrutar de nuestro trabajo y acompañarnos también en nuestra propuesta que vamos a trabajar en el 2016 con todos los chicos que quieran ser parte de CARTE, que así se llama nuestra Academia de Danza Clásica. Estoy a cargo del instructorado de Pilates que es parte, digamos, del instructorado Reformer y MAT con una duración de un año y el objetivo de Pilates es eso, aparte es un instructorado muy completo donde no solamente se enseñan los ejercicios y la base del Pilates sino también se incorpora lo que es anatomía, mecánica, mecánica del movimiento. O sea que el alumno que se está preparando para este instructorado de Pilates va a salir con una buena base para poder enseñar. No hace falta tampoco tener un conocimiento previo, o sea, una persona que tenga un interés por querer enseñar Pilates, o sea, con una base de un secundario puede iniciar, no hace falta tener un conocimiento de actividad física. Somos en la sesión de escuela de taekwondo, trabajamos hace muchos años, tenemos una escuela bastante constituida, estamos trabajando con muchos chicos de muchas generaciones, niños, adolescentes, adultos, donde venimos haciendo un trabajo intenso, físico y a nivel disciplina. En este momento venimos de competir en un torneo internacional en Río Janeiro, tenemos varios eventos en todo el año, pero bueno, este fue el más significativo porque representamos a la Argentina y al Chaco, así que tenemos una buena expectativa, una buena carrera, se trabaja muy bien, trabajamos toda la semana, tratamos de formar a la gente en todo el aspecto físico, técnico, psicológico, con una disciplina de conducta. Empieza a partir de los cuatro años, cinco años, después no hay duración, o sea, ahí no se corta, se puede trabajar hasta una edad adulta, inclusive porque es una actividad bastante intensa y a la vez bastante inclusiva, participativa, así que en ese aspecto no hay problema de determinación de edades. Queremos seguir apostando al body, al lugar y hasta el punto que es lo que nos brinda mucha satisfacción de día a día. El mensaje que le dejo a Interés TV es que se acerquen al instituto, que conversen, que podemos explicarles que no es muy conocido el fitness y que podemos brindarle el conocimiento necesario para que puedan decidirse. Hasta el 31 de diciembre están abiertas las inscripciones, donde hay un descuento del 50% de descuento, abonando la mitad de la inscripción y ya queda congelado la cuota del marzo 2016. ¡Ay, no salsa! Bueno, ahora entonces vamos a disfrutar de esta fiesta y compartir con todos los profesores y los alumnos en este fin de cierre de ciclo lectivo. No se escucha, se envuelve a rastarullón No importa generación, que entonan esta canción ¡Ay, no salsa! Así que continuamos con más de Interés TV. No importa generación, que entonan esta canción Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Interés TV. Les invitamos a que puedan seguir enviándonos sus propuestas a través del Facebook y del YouTube para los siguientes programas. En pantalla aparecen los números de la producción para contactarse y nos vemos en el próximo programa con más temas de Interés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!